Al recordar que la Batalla de Puebla representa uno de los episodios más gloriosos en la historia del país, el presidente Enrique Peña Nieto comentó que hoy es un día para reafirmar que México es una nación libre, independiente y soberana, y solo los mexicanos pueden decidir su futuro. En el marco de la conmemoración del 152 aniversario de la victoria del ejército en Puebla sobre las tropas invasoras francesas, el Ejecutivo Federal refrendó el compromiso de su gobierno con las libertades y derechos conquistados por los mexicanos en más de 200 años de vida independiente. Por convicción personal y democrática, creo firmemente que el verdadero desarrollo solo puede lograrse a partir de la libertad. Por ello, ratifico mi respeto pleno e invariable a la libertad de reunión, de asociación y de tránsito, así como a la libertad personal de culto y de trabajo que consagra nuestra Constitución. Reafirmo en especial mi compromiso absoluto con la libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos. La libre manifestación de las ideas y el derecho a estar debidamente informados son fundamentales para consolidar nuestra democracia y acelerar nuestro progreso. Durante el evento que tuvo lugar en la ciudad de Puebla, el presidente Peña Nieto recordó que desde el inicio de su administración ha ejercido una presidencia democrática que escucha las demandas y el sentir de la población. Dijo estar convencido que el futuro de la República está en el trabajo conjunto de todas sus partes y que el desarrollo nacional está en la capacidad de coordinar y sumar esfuerzos como lo hicieron las Fuerzas Armadas en 1862. Ejercemos así un gobierno abierto y cercano a la gente, decidido a aumentar los beneficios del desarrollo, a distribuirlos de manera más equitativa y asegurar que todos los mexicanos gocen de todos sus derechos. Somos un gobierno comprometido con el diálogo, el entendimiento y el acuerdo entre los actores y fuerzas políticas para mover y transformar a México desde sus instituciones democráticas. El presidente Peña Nieto tomó protesta de bandera a los soldados del Servicio Militar Nacional Clase 1995. Acto seguido encabezó una guardia de honor en el monumento a Ignacio Zaragoza para posteriormente presidir el desfile militar conmemorativo del 152 aniversario de la Batalla de Puebla. Con información de Araceli Rivera, Notimex.